Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Arranco un nuevo vlog, una nueva fecha, la quinta, jugamos contra Aldo Sivi, quinta fecha, la verdad que contra VL no hice porque estaba bastante enojado, enojado con el equipo, con la dirigencia, pero bueno, hoy jugamos contra Aldo Sivi, ya habíamos jugado los cuartos de la copa de la liga pasada, que habíamos ganado 5 a 0, jugamos 9 partidos contra Aldo Sivi, ganamos 6, perdimos 2 y empatamos 1. Así que nada, vamos a ver hoy, hoy debuta Carbonero, no hay incorporación, podés estar a favor o no, porque tiene una causa de abuso, yo estoy en contra, pero bueno, la dirigencia, votaron y dijeron que para incorporarlo, pero bueno, yo estoy en contra porque tiene una causa y está mal, como Villa, así que bueno, con la dirigencia todo mal, ¿cómo no le vas a renovar a Neri? ¿Cómo no le vas a renovar a Neri? ¿Por qué esperás hasta lo último a renovarla a Neri? Hoy aparecieron carteles contra Cardona, pero yo creo que la gente de Racing, que quiera Racing, no va a colgar carteles contra Cardona, podrían poner Milito 2024, pero bueno, nada, la dirigencia siempre está... ¿cómo es? Tardaron en firmar los contratos porque Blanco estaba en Miami, pero bueno, qué sé yo, vamos a ver hoy, hoy tenemos que ganar, siempre esta dirigencia fue apuesta, cuando sabíamos campeón en 2014 fueron todas apuestas, Bowe era una apuesta, tenía menos goles que yo, y habían venido a Roger Martínez, pero bueno, ya está, hoy tenemos que ganar, vamos a Academia, el próximo partido de locales contra Independiente, así que vamos a Academia hoy, tenemos que ganar, volver a jugar bien, hoy vuelve Changalai después de las dos fechas de suspensiones, y Changalai y Carbonero me gustan, vamos a ver si cumple Carbonero, y también incorporamos a Maxi Romero, que bueno, viene el PSB, antes jugó en Vélez, vamos a ver, es una apuesta también, vamos a Academia, vamos a Academia, hay que ganar, sí o sí, la próxima de locales es el rojo, así que nada, hoy se despide Neri Domínguez, lamentablemente, jerarquía, se despide Neri, por no renovarle el contrato, a tiempo, porque siempre esperaste a último momento, pero bueno, uy se levantó vientito, no sé si me están escuchando, pero vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a Academia, Gracias, me revisó la capucha, Gracias, ahí vamos, entramos, entramos, vamos a Academia, no le voy a chines, vamos a borrar. Bueno, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar por la 10, nada, al respecto con los carteles de Cardona, el Pueblo Racing, yo creo que, no sé quién es, el Pueblo Racing tomó todo y no estamos de acuerdo con eso, hay que alentar, si trajimos a un jugador hace menos de 6 meses, cómo no lo vamos a dejar, lástima que no está rindiendo, yo tengo una teoría de que, de que, como es, de que como Colombia no clasificó al Mundial, se relajó mucho, pero bueno, vamos a entrar, vamos a entrar. ¡Que te dejó mucho,3000, yo porque, como sea, te quiero más! Gracias, vida y amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta cita que se queda el campeón. No me importa lo que digas, lo de rojo y lo demás, Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Rachi, mi buen amigo, que esta campaña volveremos a estar contigo ¡Viva la ciudad! 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 Otra vez 5 a 0 le ganamos La verdad que estoy sin voz Me quedé sin voz La verdad que Carbonero jugó muy bien Maxi Romero También Y Vecchio La verdad que fue una de las figuras Una de las figuras Esas fueron las 3 incorporaciones Así que rindieron bastante bien Pero bueno, el próximo partido de local Va a ser contra el rojo Y la fecha que viene va a ser contra Sarmiento Domingo 6 de la tarde Como hoy Así que nos vemos la próxima contra el rojo Vamos a ver que preparamos Vamos academia Vamos academia